¡Hey! ¿Qué pasa mi bola? Aquí estamos con otra partida de plantas contra zombies 2 y bueno, continuamos con el inicio. Ya sabéis, sigo envuelto a Casete de Neon y nos quedamos en el día 21 a puntito de conseguir esta seta explorada que crea nuevas setas exploradas de los zombies derrotados. Eso está muy bueno, gente. Lo pude probar en, no sé, fue un evento piñata yo creo, y lo que hace es que cuando mata un zombie la cabeza como brota otra seta, ¿vale? Eso significa que los entretene, ¿no? Nuevas setas para que se vayan comiendo, estradaño y coste cero, sin coste de soles, ¿vale? Eso me gusta, gente. Y vale, conseguiremos eso, 1, 2, 3, 4, posiblemente una caja misteriosa, esperamos que sí, y haremos el evento del zombie de la fortuna. Pues nada, ¡vamos allá! ¡Let's go! Que me enrollo aquí, bla, 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 me enrollo como las persianas, ya sabéis. ¡No dejes que los zombies pisaran las flores! ¿Con plantas que me den? No, vale, podemos elegir las plantas, tenemos... ¿Este es el Ricky Dancer, no?, ¿el pantalón este? Sí, y a ver caracono por aquí, caracono ¿no hay caracubos? pero bueno, las manetorsetas vienen muy bien para estos para que no me estén puteando empujando las plantas vale, bueno, a ver vamos con los pinchos roca, vienen muy bien para el zombie stain este también, porque si le da mantequillazo y lo va pinchando, es un daño muy potente vamos a llevarla es que los mata enseguida, es buenísimo vamos con esta esta es que la remolacha está bien pero con estos zombies que te empujan y tal te estropean un poco la práctica usando por ejemplo el ajo y la remolacha se pueden crear buenas prácticas pero no con estos zombies yo creo si me llevo la paralia a ver voy a cambiar vamos a pillar esta, venga sí y si me llevas esto estaría guay ay, no lo sé ¿cuál es la extra? ¿la guayalaba o...? vamos con la peta cereza, venga vamos así oh my god sí, yo creo que sí yo creo que va a funcionar let's go a ver si tengo bastantes solecitos para ir tirando peta cerezas sí, es que así no llevo ninguna planta especial que digamos a veces os quejáis de que llevo las plantas que he comprado con joyas es un let's play, gente no estoy haciendo una guía lo siento que os parecería una guía de este juego estaría guay, ¿verdad? pero digamos con un orden ¿no? de como aparecieron los mundos para que tengan las plantas que deberíamos de tener todos ok, vamos así vamos así por aquí que vaya haciendo daño a ver si le mete un mantequillazo espero que sí ok mete de mantequillazo, hombre bien a este vamos así a ver si lo mata ok, no sé voy a ir poniendo así mátalo bien bien, 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 bien wow mierda mierda gente da igual vamos a ganar tiempo venga vamos a poner este aquí necesito empezar a ganar más solecitos quito esos pinchorroca quietos paraos todos ahí estamos venga a ganar un poco de tiempo dale amor ahí estamos bien, bien, bien a ver vamos a poner esto aquí ¡pum! Dios la pereza en la leche gente wow fuck you voy a esperar porque como realmente hostia gente hostia Pedri vamos a entretenerla ¿vale? necesito el tiempillo bien, bien, bien necesito el tiempillo porque quiero darle un poco de amor ¿vale? a ver vamos a ganar ahí tengo que ir poniendo pincho rocas a tope algún lanzamaíz más para entretenerlo vamos a explotar aquí ¡pum! bien, bien venga necesito más dame más más quiero más muy bien para él no empezará también también empujar zombies ¿eh? ¿ah, de you cae de mí? venga todos fuera quédate todos parados vamos a darles aquí amorcito oh, mierda gente no sé qué hacer no 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 estoy bien jodido peta cereza ven a mí bien bien, bien, bien vale hemos salido del primer apuro ahora vienen por aquí creo que podemos quitar esta a ver guay está moment vamos a ganar tiempo ahí estamos luego a ver si puedo poner otra aquí vamos a poner otra aquí y así luego le pongo detrás un apio ¿vale? y debería de debería de ir bien vamos a ver si podemos ganar más tiempo por aquí no, no quiero hacer eso vale, ya podemos empezar ahí a ponerle ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos esto va a ser tremendo venga, venga Lady Kong Lady Kong voy a poner esto aquí y no vaya a ser que cuando lo tire no sé dónde lo tirará wow había uno para arriba y no y no lo veía gente oh my god y ahora ahí no está mal no está mal ha sido clave los puñeteros mantequilla ha sido la leche 150 bueno, le iremos dando la probaré ya sabéis me gusta usar las plantas del mundo a poder ser a no ser que, digamos pienses que es totalmente inútil la situación ok bien ahí de momento guay ahora la empezaremos a usar a ver a ver si va bien eso, más los sapios tiene que estar bien vale bueno, ¿qué pasa aquí? hola Dave las setas esporadas tienen una habilidad única usuario Dave si derrotan a un zombie se genera una nueva seta esporada en el lugar en el que cayó ese zombie pero claro, le tiene que matar la esporada ¿vale? si le ha matado otra planta no yuhu ¿cuántas más setas esporadas? más setas vale ¿what? ¿quita eso? más hay un bicho muy grande un zombie enorme ¿qué es? ¿uno de gimnasio o qué? ¿por qué hay cosas en el suelo? ¿what? ¿qué es eso? ¿un zombie pixel? ¿una máquina de atraer a perras? Dios Dios es lo que hay gente no estoy seguro de que pase vamos allá venga venga vamos setas podemos oye y no está mal fijaros claro son así como catapulta como muchas ok Dios estos van a estar duros ¿no? y pero como mola o sea salen salen las máquinas y el y el cabrocete empujando ok what the fuck lo malo es que esto tiene muy mala pinta gente que los cubos no se rompen tiene un poco de mala pinta gente esperemos que ya puedan pero ¿qué cojones? bien adiós adiós ¿qué pasa aquí gente? si no he podido hacer nada no sé vamos a reiniciar porque como que ha comenzado raro ¿no? me han sacado un montón de caracubos y con estas setillas pues como que difícil ¿no? y no me ha salido ninguna seta ahí salía la peta cereza yo creo que ha salido muy mala suerte ¿vale? a ver si ahora me lo cambia vamos a empezar a darle amor vale ¿veis? antes ha salido uno normal ahora sale ese ahora un caracubo otra vez venga claro tengo que ponerle potencia aquí si no pero claro ahora tengo que tener cuidado con los otros lados también bien han salido normales menos mal bien 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 ya se van a empezar a multiplicar no no se multiplican porque claro está encima la máquina WTF es un poco chungo raro pero bueno depende un poco de la suerte gente a ver si matan al motherfucker vale hay que empezar a darle amor a los raperos que antes se me han colado completamente bum bum crean detrás que cojones y que pasaría con la máquina con la máquina pasará algo seguro bien bien y que que hacía el utente lo probé pero no se si ataca varias veces o algo wow mientras que voy a dejar todo eso ahí que la máquina trae a los perros siguen tirando zombies what the fuck voy a probarla ok tira buenos pedrolos quiero petar esta máquina porque me está dando problemas vale ok vale se va multiplicando por ahí arriba claro una vez tienes unas cuantas es como ella sola se va multiplicando ok aquí va a haber que darle esa mozito deja de empujar come ahí un rato ok está bien está bien bien eso me gusta más ok creo que sé vamos por ahí vamos rellenando todo vamos a ver si esto eh ¿la se ha disparado otras líneas? venga no metelo vamos a petar esto no me gusta y aquí vamos a en el medio ¿no? lógicamente vamos allá multiplicados pequeñinas multiplicados oh están empujando muchas por ahí arriba vamos aquí eh este se ha colado este se ha colado vale comer comer oye venga por ahí multiplicarse bien puño y por arriba agüito agüito deja de empujar voy a tener que tirar bien no no voy a tener que tirar nada voy a tener que tirar la la corta cerpe eso ya lo tenemos todo controlado necesitamos que deje de empujar ya estoy en apuros vale justo le ha quitado el bien 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 problema resuelto vale esto es una demostración un poco rara pero veremos su real no me sirve mucho si es muy bonito pero no sé hijo de bueno lo bueno de la máquina es que cuando yo eliga las plantas realmente le metes una peta cereza y te olvidas una guayalaba o algo y te olvidas de historias si no es muy problemático que empiezan a salir zombi zombi se acumulan y agüita ahí lo tenemos vale ahora tenemos todos bueno no está la patinadora la rubia patinadora todo bien claro esto me lo romperán empujando entonces ya deja de ser útil vamos con esto vamos bien con la esta esto me ha gustado ah ya me dejan elegir me obligan a elegir la seta esporada ok vamos con esto y tiempillo ahora ganamos tiempo para las setas esporadas pues la seta esporada va a ser lo principal así que me llevaría a lanzamaíz pero vamos con vamos a darle el uso a las que nos regalan vale en el mapa y me llevo esta pues para está bien vale sería mejor que me llevará a la guayalaba algo más de control pero no sé para garantizar ganar tiempo pues bueno vamos con dos líneas de esto y luego ya puras setas esporadas y al principio pues nada nuestros amigos apios furtivos los zombies are incoming ok vamos ya a darle amorcito ahí para que empiece a multiplicarse multipliquemos zombies y panes huye vamos ahí vamos allá perfecto ahí allá que vienen allá que vienen necesito un peta 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 pum adiós maquinitas me ha de fracas vale tengo que tener cuidadito por este lado dios el apio es un daño bestial gente es que es bestial a ver si yo creo que se multiplicará vamos por aquí venga tú puedes pequeñines bien 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 multiplicados malasacas ok van por ahí abajo todo bien de momento guay yo creo que vamos tirando bien vale habrá que poner un par de estas para evitar los problemas a hora de ganar tiempo vamos allá adiós disfruten del viaje ok fuera de multiplicar por ahí a ver ahí estamos ahí estamos así me gusta venga venga de nuevo hora de multiplicar multiplicación de cuerpos malasacas jajaja dios si que mola si afirmativo malasacas mata ese ahí estamos muy importante what the fuck que se adelanta la máquina cabronete por nada genial de momento funciona gente funciona muy bien hay que tener cuidado de todos para atrás de las maquinitas vale pero la seta la peta cereza hace muy buen trabajo con eso vamos allá pum 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 venga ahí vamos a ponerle este para que pete a todo esperemos si no hacemos así que empujas que empujas que empujas mata que gusto gente a ver quietecito ahí ya lo tenemos ya lo tenemos se podría salir la seta también atrás ok que buena me gusta me gusta o sea este combo está muy bien yo creo que con esto vamos a poder pasar la mayoría de un mapa bueno queda un zombie por ver creo la cosa va bien llevamos 18 minutitos ya voy a por el cuarto mapa toca ir a por el regalo misterioso y ya esperemos poderlo conseguir y damos por jodido el vídeo a ver a ver uh planear defensa nos niveles nos nos capan tenemos a todos what the fuck bueno ahí ya que vamos estaría bien algo para atacar por encima ah nos quitan la melón nos dejan la congelada pero nos quitan la melón que cabrones y si vamos con unos de estos normalitos con tapultas ahí va no que ahora tengo claro ahora tengo para catapulta entonces ahora es muy importante esa muy muy importante gastar algún tiempillo para ganar tiempo para ganar algún puntancio y que más podemos hacer para putear maximus si me aprovecho y me llevo esta y lanzamaices yo creo que llevamos bien vale me llevo esto no sé esto pues si emergencias pues si ocurre algo pero no no es para uso eso menos yo que sé por si acaso vale el uso principal van a ser estas lo demás voy viendo una magnetoseta espera una magnetoseta por lo menos vendría bien ¿verdad? una o dos vamos a ver a ver vamos a probar primero con puras de estas vale si no funciona vamos metiendo alguna de las demás ahí vamos bien bien quiero guardar el tiempillo pero si me tira a la mierda gente vamos a probar vale tenemos veo que tenemos ahí dos nutrientes debería de funcionar bien vale vamos a ver que todo depende de como salgan los zombies wow la magnetoseta pero bueno estos son facilones yo creo vamos a empezar a multiplicar vale vale yo creo que a la primera he acertado gente con la estrategia yo creo que si tiene pinta de que si gente y a base de nutrientes en las en las lanzamaíz nos seguimos librando de los problemillas vale vale tranquilo la cosa va bien vamos ahora a quietos paraos mierda claro es que si lo matan el lanzamaíz no sale la seta esporada aguanten 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 vamos allá vale están protegidos esos no está funcionando como yo esperaba son muchos zombies vamos a ver guau guau pero mata cualquier cosa estás de broma ok habéis visto eso gente estoy muy jodido ya pero bueno vamos aguantando estamos perdiendo gente vamos no estamos perdiendo gente se puede ganar no ni voy a reiniciar porque yo creo que simplemente con las máquinas se va a poder ganar vale no pasa nada no sé si habrá una oleada más si viene otra oleada vamos a ganar tiempo ahí estamos más que nada por ganar tiempo vale para que ahora las máquinas se encarguen de todo bueno por aquí abajo igual oh mierda quedaba una oleada más no viene ninguno por arriba ah debería haberse un poder para matar a ese es que no sabía si iba a venir pero no no venía nadie por arriba ok vamos otra vez ha medio funcionado vale igual en vez de utilizarlo en el lanzamaíz en el nutriente es mejor utilizarlo en el multiplicador vale igual es buena idea empezar a multiplicar rápido e incluso no pillar la lanzamaíz porque si los mata la lanzamaíz es una putada entonces mejor ir con cosas de esto de emergencia incluso vamos a a ver vamos a poner esta que es más barata y plantaré una línea de defensa vale pondremos alguna de esta y setas exploradas y vale gente si porque muchas creo que las habrán estado matando la mala suerte como hemos visto y he visto una que el lanzamaíz lo mata y no no conseguimos multiplicar entonces nos interesa más que se multipliquen entonces ponemos por aquí una fila defensiva de estas que ahora son muy baratitas ahí estamos pillamos un par de estas y lo demás se encargarán la multiplicación vale guardamos para un par de tiempillos quizá y luego vamos viendo vale vamos a dejarlo así yo creo que es buena opción ¿no? es que así ahora no no me estropean las estas primeras multiplicaciones vale que vienen facilones ok esas esas cabezas han sido un poco uuuh pero bueno no pasa nada luego nos vendrá bien para quitarnoslo rápido vamos allá venga multiplicar que no explote vamos a ponerla venga a multiplicar los panes bien ahí bien bien vale de momento no están protegidos vamos tirando todo bien luego utilizaré el tiempillo vamos a ver si podemos aclarar vuestra lo bueno es que se los carga enseguida vale ahora uuuh se han cargado esa vale hay que llevarlos para atrás porque arriba están protegidos no me gusta vamos ahí venga empezar a atacar ok venga ese rapero por arriba ahí hay otros nutrientes así que vamos a mirar paciencia voy a tener que usar poder boom madre mía no puedo dejar que me acaben todo dios nada aquí abajo va a estar complicado pero es la última oleada ¿no? ok aguanta aguanta bien ahora aprovecharé los nutrientes para ver si podemos sacar algunas oh my god tenías que venir por ahí vamos a ganar tiempo chua gente lo veo complicado esta de abajo no tengo nada dime que se puede cargar a ese también pero no de momento no podría matar a base de poderes pero dios es demasiado le ha dado verdad pero no ha funcionado que mal solo me va a sobrevivir este que mal gente que mala suerte ya estoy encabronado tengo que terminarlo el tema está bien pero no sé si es que no estoy teniendo suerte o faltaría algo más igual gastar en esto ha sido un poco tonto porque al final como que se lo cepillan todo no sé me voy a lavar con un utente no sé que puede ayudar va a ser cuestión de suerte gente vamos a seguir a ver si sale mejor la jugada si no va a sacar más vamos a guardar de momento porque esto es lo que se utiliza y no sé vamos a guardar para posibles apios o necesidades no voy a poner ni setas porque si no se me cargan a estos más netos setas luego ya veo si los necesito voy poniendo según vamos a guardar dinerito y cosas porque veis ahora si yo creo que vamos muy bien me gusta bien me gusta bien aguanten vamos a usar ya vale deben de hacer más daño pero no no lo transforma a veces me ha parecido un caracol o se transformaba directamente vale 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 bien de momento bien me gusta vamos a guardarle a la rubia vamos a poner esto aquí bien bien vale 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 ok de momento salimos de los apuros y ya estamos casi en la final gente todo eso sobrevivir a la oleada final luego las las cortacepes se encargarán vale cuando puedo utilizar tiempillo antes ha sido no sé cuestión de mala suerte quizá por ahí arriba cuidadito vamos a ganar un poco de tiempo vamos a poner otra venga ahí vamos a crear más monstruos ahí estamos ahí estamos fuck you ahí abajo la he petado directamente ya estamos no última oleada se acabó el peligro bien ahí ¿veis? ¿veis? la ha transformado yo no capicho yo no capicho gente venga venga que podemos podemos que pasará dale por poco lo hago perfect a ver a ver a ver a ver la deja ya ahí aparcada y se va a él ok bien lo he conseguido a la tercera pero hey lo malo es que se me ha pasado el tiempo pero pasa nada tenía que conseguirlo ¿vale? ahora que ya lo había visto que funcionaba bien la historia era no usar más que setas esporadas está claro a ver a ver disfraz wow what the fuck ¿qué? el equipo de rugby las hojas ¿ok? vale la vía de la hoja gente bien bien mola si ya salimos ya quiero que terminar eso ha sido un sufrimiento más largo de lo esperado okidoki pues bueno buen disfraz ahí para ay como se llamaba Damian Damian o algo así a ver pues vamos al evento como he prometido vamos a hacer el eventillo a ver que nos depara what the fuck ok vale what ese nunca he usado este gente un premium me suena que que hace como una línea de fuego en toda en toda en línea recta creo habrá que probarlo vamos a probarlo con esto este es más peligroso mierda gente mierda he fallado he fallado a esta ciudad a ver si me dan otro o estoy jodido gente ok que aquí no puedo reiniciar que me cuesta dinero vamos oh my god ok toca reiniciar ahhh no pensaba que me iban a dar tanto destro gente fuck you no había jugado a este evento nunca ok entonces paso de plantar necesitamos limpiar primero con esto ok nada vamos esperando a que me los den y ahora ya aquí sí que puedo plantar de estas para defendernos ok espero que me las den vale si no como que mal ¿no? bien este que es rapidito vamos bien podemos estar aquí por protegernos ok vamos chilis chilis bien por aquí a ver chilis bien 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 ok ya lo tenemos gente ya lo tenemos que cabrosetes vamos a darle sabor por aquí ey ey what que se anima me lo toca bueno por aquí vienen muy fuertes vamos a darle sabor vale vea cuantos cabroncetes a ver abajo bien bien joder como mola ¿no? vale esto va a ser así si sigue así va a ser sencillo vale por aquí mucho mucho duro por ahí arriba ok ya lo tenemos el primero ha sido ese fallo de claro de empezar a poner plantas ¿no? digo tendré que romper alguna lápida ¿no? bien bien es mejor que la peta cereza claro bueno depende ¿no? pero te protege una línea que te venga muy muy mal por aquí quieto parado sigamos al máximo ok por aquí esa línea necesito ahí estamos pues ya lo tenemos gente ahora sí ahí sí venga dale amor dale amor ahí venga la vaina que nunca la uso ¿vale? debería darle amor algún día 25 moneditas dispazo bueno la hoja dorada que no sirve para nada más que para el mundo en el que lo juega pero bueno con un heladito ¿no? ahí encima bueno nada especial no me he perdido gracias primera vez que me voy a meter un anuncio que no sea una foto interesante ya nos van a putear seguro encima me van a meter aquí ya verás me van a meter copyright de los anuncios ¿sabes? flipa ok ¿qué hago yo aquí con mi vida? bueno tres joyitas más ya tenemos 56 vamos ganando joyas eso es bueno oh my god tiempos modernos bueno ya un gran tiempo modernos para los que vengáis ahora y playa de la gran ola ¿vale? aparte de que estamos ahí ya casi terminando vuelta que se te de neón pues nada nos vemos en el próximo vídeo ya voy a vuelta minutos me despido espero que lo hayáis disfrutado lo hayáis pasado bien y nos vemos mañana con otro vídeo buen día buen día